Hola amigos de YouTube, bienvenido al canal Tecnogil Azar Hoy vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones de estos audífonos de Diadema de la marca Edifer Exactamente el modelo es WH950NB Su precio está rondando entre los 100 y 150 dólares en Aliexpress Y su mayor competencia son los Soundcore Q35 o Q45 Porque también está rondando ese digamos precio Entonces tenemos esa competencia directa por el rango de precio que se encuentran estos dos audífonos Vamos a ver si vale la pena comprarlo ya que también tienes la review completa de los Q35 Y para mí hasta ahorita son los mejores audífonos que he probado por ese rango de precio y por todo lo que nos ofrecía los Q35 Pero en esta ocasión vamos a ver que tan buenos salen estos audífonos de Edifer Y si vale la pena recomendarlo para que lo puedas comprar Así que sin nada más que decir comenzamos Antes de sacarlo de su cajita vamos a ver algunas características que podemos encontrar a primera vista Y podemos ver que por acá si le damos la vuelta un poquito Podemos observar que cuenta ahora con jack 3.5 y se puede conectar cuando se te acabe la batería Mientras que en otras versiones de Edifer que ya han pasado en el canal Tenía cable de tipo C a tipo A Porque no tenía este jack, esta entrada para poder utilizarlo mediante cable Solamente se puede utilizar de tipo C a tipo A mediante la computadora, Lacton, etc, etc Porque si lo quieres utilizar en tu teléfono tenías que comprarle un adaptador a tipo A Para que puedas utilizarlo mediante cable Mientras que este si tiene jack 3.5 y también viene incluido el cable dentro de la cajita Por acá podemos observar algunas características Que vamos a ver por acá tenemos Podemos observar acá, ahí está Tiene cancelación de ruido activa que siempre viene Tiene modo ambiente, tiene 4 micrófonos Tiene por acá un driver con diafragma compuesto de 40 milímetros Tiene por acá el volumen seguro de 45 decibelios Por acá también tiene que es un diseño plegable Y por acá vemos todo lo que va a venir dentro de la cajita Tenemos los audífonos Ahora cuidado acá, viene estuche Viene el cable de cargador Viene el cable para el jack Este también creo que es para la PC Algo así Y el manual de instrucciones Luego por acá podemos voltear Y nada más Ah, por acá vemos que la batería nos puede durar con cancelación de ruido 34 horas Y sin la cancelación de ruido 55 horas Y si lo cargamos 10 minutos nos puede durar 7 horas Esto de la batería lo vamos a ver más adelante Cuando haga la review Y si vamos a ver si es cierto Si puede durar esta cantidad de horas Utilizando la cancelación de ruido Y sin utilizar la cancelación de ruido Ahora sí, muy bien Vamos a sacar la cajita Para ver que viene y como viene Esto incluido los audífonos y su estuche Muy bien, ahora sí vamos a sacar los audífonos de la cajita Por acá simplemente para que puedan darse cuenta Simplemente se presiona acá La parte de en medio Está arriba Y sale la cajita Ahí está Y pueden apreciar que tenemos una segunda caja Esta parte, esta primera cajita es como un tipo de carcasa Donde nos brinda la imagen de los audífonos Y algunas características principales que ya hemos visto Ahora lo dejamos a un ladito Y por acá ya tenemos los audífonos Ahora por acá voy a abrirlo Y vamos a tenerlo lo siguiente por acá Acá está Y acá tenemos los audífonos Ok, con su respectivo estuche Lo dejamos a un ladito Y vemos que nada más viene en esta caja No hay otra cosa Lo volvemos a dejar a otro ladito Y ahora sí nos vamos a concentrar Que viene dentro del estuche Y como vienen los audífonos Que en esta versión le pedió de color blanco Vamos abriendo el estuche Para poder darnos cuenta Donde se encuentran los audífonos Y como viene Además todos los accesorios Que nos ofrece estos audífonos Quiero recalcar que El estuche es de buena calidad Ok, dice acá el nombre de la marca Edifer Y se parecen bastante al estuche De los Soundcore Q35 Ok, quiero que tengas en cuenta eso Y por acá encontramos los audífonos Son un color cremita Ok, yo parecía que En la imagen cuando tú lo compras parece blanco Pero son cremitas Como puedes observar acá Y tenemos lo siguiente Acá hay un pequeño bolsito Donde encontramos El manual de instrucciones Ok, luego sacamos por acá ¿Qué más podemos observar por acá? Tenemos el cable Ok, Jack 3.5 Como pueden observar Ahí está Tenemos el Jack Que pueden observar ahí Luego por acá Seguimos sacando en la bolsita A ver por acá Que no quiero que se mueva Ahí está Este debe ser la garantía Ok Sí, por acá tenemos Que es la garantía Ahí está Tenemos diferentes idiomas Información dice Importante información De seguridad Ok Es una información importante Para la seguridad de los audífonos Lo dejamos a otro ladito Por acá Seguimos sacando más cositas Este es para la humedad Recuerden que antes no sabíamos Para qué servía Pero luego averigüe Y es estas bolitas Para la humedad Luego seguimos sacando por acá Tenemos este conector Ok Por acá tenemos este conector Que viene incluido Acá en el estuche Ahí está También en la cajita Nos decía que venía incluido Y por acá viene algo más Que es el cable Tipo C A Tipo A Ahí está Entonces todo esto viene incluido Dentro del estuche Ok Y por acá vemos que Viene esta separación Que está en el estuche Para utilizar los audífonos Y acá tenemos los audífonos Muy bonitos Que ahorita vamos a hablar sobre ellos Ahí está Lo sacamos Para que ustedes puedan darse cuenta Y vamos a echarle un pequeño vistazo Cuidadosamente Hablando de algunos puntos Que podemos observar A primera vista Ahí está A primera vista Son unos audífonos Bastante bonitos Y quiero comentarte Lo siguiente Por acá puedes ver que El material De estos audífonos Es como Digamos Una piel vegana Ok Bastante suave Nos da una Muy buena sensación Ok Y tiene muy buenos materiales De construcción Me ha gustado esta parte Porque en algunos audífonos Viene de plástico Y se raya Con bastante facilidad Estos no Tiene Digamos Un material Bastante Bueno Ok Y se siente Muy bien Al momento de estar tocándolo Es una piel vegana Como voy a repetir Que da una excelente sensación Al momento de estar pasando Nuestros dedos Entonces No se va Digamos A dañar fácilmente Tiene muy buenos Materiales de construcción Por ahora Ok Quiero más adelante Que con el tiempo No se raye O no se malogre Para poder darte Mi opinión Al final Si vale la pena Comprar estos audífonos O no Ahora por acá Podemos observar Lo siguiente Tenemos acá Vamos a bajar un poquito El ISO Ahí está Vamos a tener por acá Este gancho Ok Tenemos acá La vincha La cual podemos observar Lo siguiente Que sirve para poder Aumentar O disminuir Vamos a enfocar mejor Para poder colocarlo En nuestra cabeza Ok Ahí está No es mucho Pero ahí Lo podemos observar Luego acá también Ok Como he visto En algunos comentarios No tiene los niveles Que se pueden subir O bajar Eso a algunas personas No les ha gustado Pero acá te lo comento En el video Ahí está Son unos audífonos Que giran 90 grados Ok Para tener una mayor comodidad Cuando lo quieras Colocarlo en tu pecho Ahora por acá Si observamos Tiene muy buena espuma Ok Es bastante Digamos Ancha Ok Ahí está La espuma Es bastante ancha La cual No va a ser cómodo Va a ser cómodo Al momento de colocarlo En nuestra cabeza Entonces tenemos Muy buenas sensaciones Porque son unos audífonos Digamos Premium Es algo económico No es algo de 50 dólares Estamos viendo Que son unos audífonos Que están rondando Los 100 y 150 dólares Pero viene Bastante accesorio Y lo que más me gusta Es que viene Con estuches Ya que últimamente Los audífonos No vienen ni con una bolsita Ni con nada Que pueda cuidar O colocar Los audífonos Para tener un mayor cuidado Estos si Vienen con este estuche Y me ha gustado bastante Próximamente Sale a la review Con todo lo bueno Y lo malo Y si va a ir a comprar Estos audífonos O no O si no te vas Por los audífonos Son Core Q35 O Q45 Que hasta ahora Para mí Son los mejores Eso ha sido todo Ya sabes La mejor manera De apoyarme Es suscribiéndote Dándole like O hacer un comentario Eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima